Música Carnavales ¿Qué son los carnavales? Bueno, los carnavales son agarrarte con globos de agua y mecharte con tu amigo Echarte y pues jugar toda la tarde con agua Con pistolas de agua, con harina, con pintura Bueno, supuestamente, bueno, son los carnavales Ahora, en Perú, en mi país, hay carnavales y pasacalles Que son dos cosas distintas, ¿ok? Pasacalles es donde vienen varios grupos de personas, o sea, de distintos lugares, países, algunos Como de Brasil, Bolivia, así Para presentarse, o sea, acá En un pasacalle, gran pasacalle Que se llama Gran Remate del Carnaval 2018 Que ayer pasó, esto hoy día es domingo y ayer fue el sábado Y pasó desde las 11 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde Bueno, como les vengo, o sea, primero venía Eh, salla, caporales, morenadas, diablada Y pues más, o sea, guay, entre otras culturas, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que pasó ayer Y por eso ahora yo quería demostrarles, o bueno, dejarles un video De cómo pasó y pues grabé un poco Y pues vamos con el video Y pues vamos con el video Y pues vamos con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!